Si no, gente Esto Esta bandera la creamos nosotros Un grupo de amigos Un 24 de septiembre del 2017 La creamos nosotros Junto con este sombrero JC diseñado Ni quien lava, que mola Voy a subir un poco esto Ahora si que si No pretendo que este video Sea así muy Muy cachondo Ni nada Lo que pretendo es que este video sea una despedida Y un agradecimiento a todos los 40 Suscriptores que ha llegado a este canal Se llamaba, se empezó a llamar Bastión De espías a ex Después se pasó a llamar Martian Yout Y después se ha pasado a llamar Historia del J-Team Que así se quedará definitivamente Como es de ver Que me cuelgue este mechoncito aquí No da igual Ahí Así Así Pues eso, gente Lo que os quería decir Este gorro no sé si alguno de vosotros Bueno Paso Este gorro lo he hecho con el cariño del mundo Porque me gusta Eso, gente Esto era una despedida Junto con esta camiseta Esta Esta camiseta es por este grupo Y por este canal Gente Mejor despedida que esta Nos van a tener Así Campesanos Vídeos De todo Os quería Gracias por todo A toda la gente Que nos ha estado siguiendo Desde hace 3 años Todos los vídeos que ahora hemos hecho Ha sido Un canal experimental Para la vez Familiar ¿Cómo explicar esto? Pues que este canal se creó Como experimento Para ver que tal era Youtube Llevar Youtube Hacer un canal de Youtube Ser Youtuber Pero después nos estuvimos dando cuenta De que fue un canal Familiar Así cercano Entre amigos Salieron mucha gente Menos un cabrón Pero salen En un vídeo Mencionado Pero que mal da gente O sea Simplemente Me voy a separar Porque si no Se transparenta El cabrón Esta bandera Es la del J Team Esta bandera Es la del J Team Ahora La quitamos Y ponemos otro fondo Ahí está Ahí está Muy bien Fondo fantástico Pues eso gente Os quería agradecer Todo El seguimiento Los likes Las horas de visualización Todo Y a todos mis amigos Los principales El grupo Que toda la gente La mayoría Desgraciadamente Hay pocos Que no Tienen amigos Por problemas Pero a mi me gustaría Agradecer De la manera Que Que nos habéis hecho Seguir adelante Con este canal Colgar vídeos Dar likes Agradecerlo Los gameplays Los vlogs Que ahora No hay problema Porque este canal Ha dejado Un amplio legado O sea Hay Cinco canales Relacionados Con nosotros Pero este canal Ya no va a ver más vídeos Este es el último Ya Indefinidamente O sea Definida Definitivamente Y nada Quería Que todos los que estáis Suscritos A este canal Si veis este vídeo Y los que os paséis Por este canal Y de casualidad Veáis este vídeo Pues a mi me gustaría Que Os No os desuscribáis De este canal O si queréis Si Os Suscribáis A los otros canales Que son Los siguientes ¿Vale? El direcreor De Martiania El conejo Gamer El 8 Sheldon De Martianer 007 Y los Evil Within Asuntos Paranormales Pues eso gente Lo que os quería yo decir Que estos son los canales Legados ¿Eh? Que os paséis por esos canales Y si os gustan o no Suscribís o no Pero bueno Que sepáis que Os lo agradecemos muchísimo De verdad De corazón De corazón Pasado Y que Muchas gracias por todo Espero que estéis bien Como siempre decía Bienvenidos a un nuevo día Nuevo vídeo Nueva aventura Pues ahora Bienvenidos a un nuevo día Nuevo vídeo Y última despedida Gente Muchísimas gracias por todo De verdad Espero que os haya gustado Habéis disfrutado estos años Con nosotros Y nada Que os paséis Que este canal Queda inactivo ya Inactivo Inactivo Avísa la pantalla Pues eso gente Os creáis Y solamente eso Gracias por todo Hasta más ver Hasta siempre Y nada Siempre como es otro gente Gracias por todo De verdad De corazón Gracias J Y el escudo Ya está Tama emergente Gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video